Estoy sentado en un café Mi mente vuelve aquella vez Mientras susurro una canción Es un recuerdo que quedó De aquellos tiempos de los buenos, mi amor De esas noches de tequila y roja Ah, era tan mágico, lo sabes Ah, todo muy bien Oh, oh, oh 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 Si siento es lo que siento yo Si quieres lo que quiero yo Dímelo, dímelo Podemos intentarlo otra vez Si encontramos una forma de volver A esos tiempos de rock and roll Ah, era tan mágico lo sé Ah, oh, 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 oh Si te atreves solo búscame, si te atreves, si te atreves, si te atreves, si te atreves Ah, era tan mágico, lo sabes, que hago yo también No me dejes con deseos, baby No